Hoy, siendo las 7 de la mañana, se acerca a la dependencia un empleado de la oficina del Correo Argentino, quien al llegar a la oficina logró observar que en una de las rejas se hallaba violentada y por temor, bueno, se constituyó la dependencia. Una vez en el lugar, se pudo observar que autores ignorados ingresaron previo a violentar una reja y así ingresar al sector de oficinas del sector del Correo Argentino. Y aprovechando, digamos, este feriado largo del viernes, por los testimonios que hemos recabado en el momento, del viernes a las 5 de la tarde al día de hoy a las 7, fue el tiempo que el Correo estuvo cerrado. Y bueno, han aprovechado todo este feriado largo para violentar, digamos, dos cajas fuertes y sustraer dinero en efectivos que, si bien por ahora no está bien chequeado, estaríamos hablando entre 30.000 y 35.000 pesos. ¿Es un dinero producto de una recaudación? ¿Destinado para qué? Ese dinero, por lo que me han manifestado, fue recaudado durante la semana y va a ser destinado al pago de sueldo a empleados. ¿Qué se observa adentro? ¿Mucho desorden? Sí, bastante desorden en dos o tres oficinas. Bueno, como le dije, dos cajas fuertes que han sido violentadas, donde en ambas estaba el dinero. ¿Utilizaron algún elemento para violentarlas? Sí, una herramienta de mano, de corte, estaríamos hablando de alguna moladora, seguramente. Bueno, y han dejado, digamos, un desorden en distintas oficinas. ¿Por dónde se habrían ido? ¿Algunos vecinos escucharon ruidos por los techos? Bueno, eso no lo podemos chequear hasta ahora, porque si bien en las viviendas linderas hay una que está deshabitada y la otra, bueno, tendremos que ver a los vecinos. Llama la atención por el espacio donde ingresaron, ¿no? La reja es muy finito el lugar. Sí, sí, es llamativo, o sea, podríamos hablar de una persona muy delgada, conocedora o no del lugar también, puede ser eso. Y, bueno, está bien, veremos a ver el tema de la alarma que tiene el correo, que eso lo tienen que llamar a Buenos Aires para ver si se activó o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!